¡Fanática de Ipica! Bienvenidos al resumen de las carreras para hoy domingo 9 de enero en los hipódromos de Goldstream Park, Santa Anita Park y Golden Gate Field. Disfrútenlo por aquí, por la pantalla de Ipica TV. Se defiende el 3 en la punta, ataca Harbour Kiri por segunda línea. Harbour Kiri contra el caballo Dark Sabre que se defiende. Harbour Kiri por la parte externa, está desplazando, se va a la punta. Se queda Dark Sabre en el segundo, en el tercero intenta atropellar Monstradamus, pero se escapa el 1 con Cristóbal Herrera y no puede perder dos cuerpos. ¡Ganó Harbour Kiri! Segundo Dark Sabre, tercero para Monstradamus, cuarto para el caballo Hulaquín, último a Mitty Harbour. La segunda de la tarde, Glory Cole se mantiene en punta, ventaja de un cuerpo y un cuarto, ataca por la parte externa Ecologies, Ecologies contra el puntero mientras que el 2 no encuentra pase. Glory Cole está en punta, presiona el 6, el caballo Ecologies por la parte externa. Glory Cole se mantiene en la punta, ventaja de medio cuerpo, insiste el 6 por fuera en gran final. Ganó Glory Cole, segundo Ecologies, tercero para Cool Cross, cuarto más y más y sorprendiendo en la segunda de la tarde en Golden Gate Fields. Cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gate Field, Moma Moca por la parte externa está desplazando, se va a la punta, se queda en el segundo Beriza, en el tercero Cocos Mon, pero se escapa Moma Moca con Fran Alvarado, ventaja de 4 de 5 cuerpos y no puede perder la pupila de Jonathan Wong, galopando en las manos, parando. Ganó Moma Moca. Segundo Cocos Mon, tercero Beliz, cuarto en la raya para Cromatic. Final de Golden Gate Field, se defiende Corsican en la punta, ataca por fuera Surplus contra el puntero, Surplus por la parte externa, está desplazando, se resiste Corsican por la parte interna, atropea a Howe Hill por la parte central de la cancha, pero se escapa el 4, el pupilo de Rubén Alvarado con Irving Orozco y no puede perder, ganó Surplus número 4. En el segundo en raya para Howe Hill, tercero Corsican, cuarto para KP Silver Bullet. ¡Suscríbete al canal! Exterior, ganó por dentro. Miss Super Sail, la número 2 con Armando Ayuso. Segunda Getting Sideways. Entran en la recta final, retorna Artemus Gordon contra Mina y Mamos, y Del Mou viene para el tercer puesto, Del Mou corre mucho por la parte exterior, viene con grandes zancadas, Del Mou desplazando y se viene a liquidar. La sexta es el gol de Gatefields, estaba último pero cruzará la meta primero, solo Del Mou el número 7. Mid-My Mamos, el 4 en el segundo y tercero, el 2, M.K. Hart y muy cansado Artemus Gordon, el 3 en el cuarto. Mucho por segunda línea, entran en la recta final, está dominando la carrera, el número 8, RMC Hooken, Torpedo Way, trata de atropellar por dentro y por fuera lo hace el 6, Bang for your buck, pero RMC Hooken, hoy se les vino de punta a punta con Brian Peña, Long Lance volando, pero es tarde, ganó RMC Hooken. Long Lance tarde, el número 2 para el segundo puesto y tercero, Bang for your buck, el 6. Mercedes dejó 1, 2, 3 en los 3 cuartos de milla, Mike Sunshine cae fuerte por segunda línea, Mike Sunshine presiona a Nita New Mercedes, a Nita New Mercedes por dentro, Mike Sunshine presiona por fuera, Domita, Nita New Mercedes, Mike Sunshine está tratando de pasarlo, Domita, Nita New Mercedes, el 4. Segundo, el 1, Mike Sunshine y tercero, llegó Going Away Party, el 3. La punta en 45-2, la media milla, el tordillo está disparado en la punta, atropella Just Hands para el segundo y viene atropellando abierto a Uncle Fred, pero Hey Bait se les viene de punta a punta, solo el tordillo Hey Bait, el número 2. Segundo, el 3, Truth Seeker y tercero, el 5, Amance Man. Y los invitamos mis amigos para el próximo miércoles 12 de enero cuando estaremos llevándoles de nuevo nuestra transmisión multitrack para el hipódromo de Goldring Park, por aquí, por la señal de Hípica TV.